en el capítulo anterior luego de recorrer más de 1500 kilómetros llegamos por fin a la ciudad de mazatlán conocida también como la perla del pacífico y entendimos por qué lleva este tan merecido apodo hoy esta ciudad nos sigue sorprendiendo y nos permite cumplir un sueño que se nos venía escapando por distintas razones y en varios países diferentes bienvenidos a un nuevo vídeo de creciendo en el camino bienvenido gente hoy dicen que los sueños están para cumplirse estamos en la marina de mazatlán que vamos a hacer jorge y nos vamos a dar un paseo una aventura pero increíble vamos a ir a conocer ballenas algo que se nos viene negando de todo el viaje estuvimos en puerto madrid en argentina en perú en ecuador en un montón de lugares de zona de ballenas pero nunca las pudimos ver porque cuando nosotros llegábamos siempre estábamos a destiempo por alguna u otra cuestión nunca se daba esto y hoy acá en méxico en mazatlán logramos el cometido y bueno hoy nos vamos en busca de ellas estamos acá en las oficinas con los chicos de all over y nos vamos a ir en esta lanchita que está por acá atrás que para nosotros es la ideal para ir a buscar las ballenas y obviamente estamos re seguros y vamos súper positivos de que las vamos a encontrar las vamos a ver y nada la verdad que estamos con una emoción y unas ganas que miren no se dan una idea nos encanta elegir este tipo de empresas para este tipo de cosas porque se nota mucho cuando la gente hace las cosas son empresas locales que hacen las cosas con amor por el lugar por el mar por las especies que vamos a ir a visitar y tienen ese gustito diferente porque gente que conoce el lugar donde está hola muy buenos días mi nombre es aurora pues yo voy a hacer la guía el día de hoy trabajo en olor mazatlán va a ser un avistamiento de ballenas y olor mazatlán se enfoca en el ecoturismo en la conservación de las ballenas un tour de aproximadamente tres horas y vamos a aguas abiertas las buscamos pues es una experiencia única muy divertidas son animales increíbles y no solamente vamos a ver ballenas también podemos ver delfines tortugas mantarrayas hay mucha abundancia de vida marina aquí en mazatlán vamos a ir en esta lancha que es una una lancha rápida está la opción también de hacerlo en veleros pero no sé si vieron el vídeo de cuando fuimos ahí la colonado que si no lo vieron vean lo acá que está bien buenazo allá vimos también a lo lejos las ballenas y ellas se mueven abajo del agua muy muy rápido y se van desplazando mucho entonces por ahí para poder llegar a verlas de cerca hay que moverse rápido y bastante entonces esto por ahí te te asegura de poder verlos más seguros y poder seguir toda su actividad muy ansioso de poder ver esto la verdad que es algo que lo anhelaba muchísimo y nunca se nos iba dando bien estamos súper listos vamos hacia allá listo touchy y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, súper lindo porque aparte van de un lado, del otro, pasan por debajo de la punta de la lancha, están así como súper súper cerca, muy muy bonito. ¡Touchi! ¿Qué tal los delfín? Hay una mantarraya que está por ahí saltando y estamos esperando a ver si la podemos ver mejor. ¡Suscríbete al canal! Y nada, no aparecen. Pero bueno, el día está hermoso y seguimos acá esperando que ya... Lo bueno se hace desear, dice el dicho. ¿Ves esta canción de ballenas? ¡Atraigas a las ballenas! ¡Nos encontramos! ¡Vamos! ¡Allá va! ¡Viva el toalete! Tomi, 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 ¿qué viste? ¡Era una ballena gigante jorobada! ¡Ahora va a salir de nuevo! Recién nos contaban los chicos de acá de All Over que cuando la primera vez que salió, pusieron acá en la lancha a reproducir una música de los cantos de ballenas. Y ellas enseguida se asoman para ver de dónde es que está viniendo ese sonido. Son bastante chusmas. Generalmente están unos 10, entre cada vez que salen y la próxima están unos 10, 15 minutos más o menos abajo del agua. Pero a veces pueden llegar a estar hasta 30 minutos acá esperando para que ella vuelva a emerger. ¡Ahí está! ¿Qué pasó, Tomi? ¡La vimos de nuevo! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡No lo sé! ¡Allá, mirá! ¡Allá! ¡Abra con su cola! ¡Uy! Ahí tiró el agüita. ¡Es otra ballena! ¡Hola! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Viste, Tomi! La verdad que es una belleza gigante, gigante. Se hicieron desear, pero muy buenazo. Vamos ahora a esperar a verla una vez más, porque ya estamos ya hace más de 4 horas navegando. Pero valió la espera totalmente. Hay también unos delfines por acá jugueteando. Y nos contaban los chicos de que tanto las delfines y las ballenas, entre ellos, son súper sociables. Y suelen estar así juntos en los mismos lugares. Por el simple hecho de socializar, de jugar y de nadar un rato con alguien. ¡No, no! ¡Abra! ¡ Station! ¡Abra! ¡Incantar! ¡ą monté! ¡Abra! ¡Incantar! Te pegaste el cagazo de tu vida La verdad que impresionante ¿Cómo fue Jorge? Sí, valió la pena la espera Porque salió acá pegado a la lancha Impresionante Esperemos que se haya grabado Porque estamos ahí con la cámara, el celu Claro, porque entre cada una vez que emerge Y la otra, pasa un montón de tiempo Entonces uno está ahí esperando, esperando, esperando Y cuando sale, es nada Es súper poquito tiempo Pero bueno, ahí estamos atentos Y una cosa que vemos mucho y es esto Que vamos recogiendo bolsitas Bidones, la ballena al lado hermosa Pero bueno, hay que cuidar esas cosas, gente ¿Qué pareció esa excursión? Esa ballena ¡Genial! Ya nos vamos a casa Papi, no filmes, no filmes ¡Sí filmo, sí filmo! Pero tiene poca batería ¡Pero vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo fue esa experiencia, Jorchi? Nada, súper súper contentos La verdad que disfrutamos de un paseo increíble Vimos las mantarrayas Vimos los delfines Vimos la ballena Que aparte, o sea, en un momento la tuvimos ahí A menos de dos metros nuestro Y como la lancha también No es esos barcos gigantes Que está súper alto Es como que la teníamos ahí Nada Increíble Espectacular La verdad que pasamos un paseo Un día muy, muy, muy bonito ¡Sueño cumplido! Mirá que hace años que lo venimos peleando Y lo pudimos lograr ¿Qué te pareció, Tau, a vos? ¡Genial! ¿Cuál de todos los animales que viste Fue el que más te gustó? ¡Los delfines! Aquí viene la chita Bueno, igual ojo, Jorchi Porque no termina acá la aventura Se vienen un par de cosas más Se vienen más, más aventuras Más paseos con los chicos de All Over Así que estén ahí Esténse ahí Quédense No se vayan Porque ahora se viene la aventura posta posta ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina